¡Hola! ¡Muy buenas! Y bienvenidos a este canal de juegos y más. Como estáis viendo aquí tengo un batiburrillo de juegos porque hoy vengo con un top de juegos familiares. Os voy a estar hablando un poquito de cada uno de los juegos porque son mis favoritos y os voy a enseñar lo que contienen, pero sin extenderme mucho porque de la mayoría de estos juegos ya tenéis unboxing en el canal. Así que venga, ¡vamos a ello! Bueno, pues el primer juego del que vengo a hablaros y que es un imprescindible en mi ludoteca como juego familiar es Takenoko. Yo aquí dentro, en la caja base, tengo la expansión y aunque no es algo que considere imprescindible, la verdad es que desde que la tenemos ya no conseguimos jugar al juego base sin la expansión. ¿En qué consiste este juego? Bueno, pues al emperador le han regalado un panda y tiene que cuidarlo. ¿Cómo? Pues creando un jardín a base de bambús para alimentar a este personajillo. Vamos a ver un poquito lo que contiene rápidamente. Y bueno, pues si abrimos la caja, como veis, inserto de plástico, aunque también tengo que decir que las cartas, estas fichas, a veces estas, cuando ponéis el juego en vertical se suelen mover, pero bueno, dejando esto aparte, como veis, componentes muy top, ¿vale? Estas fichitas, que son las piezas de bambú, son de madera, ¿vale? Y luego los personajes ya vienen pintados, ¿veis? Este sería el jardinero, este sería el pandita y si tenéis la expansión chivis, pues os viene esta otra pandita tan mona. Y luego por aquí, pues tenemos las losetas con las que vamos a ir conformando lo que sería el tablero, por así llamarlo, por donde se va a ir moviendo nuestro panda y comiéndose los brotes que tengamos de bambú. A grandes rasgos, esto sería el juego. Así que bueno, pues ya os digo, un familiar muy sencillo de reglas, muy fácil de sacar a todo el mundo, de partidas de unos 30 o 40 minutos aproximadamente, de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años, y esta sería mi primera recomendación. Vamos a pasar a lo siguiente. Y bueno, mi siguiente recomendación es este The Grim Forest. Como estáis viendo, es una caja ya mucho más grande, ¿vale? Desde la editorial Last Level a partir de 14 años de edad, y igualmente partidas de unos 40 a 60 minutos, y de 2 a 4 jugadores. Y la peculiaridad de este juego, ya os la digo, es que a dos jugadores necesitáis un automa, o lo que es lo mismo, vosotros a la hora de jugar vais a llevar un dado, que va a hacer como un tercer jugador, y lo que va a ocurrir es que va a quitar recursos de la partida, para que el juego esté lo más compensado posible. Pero vamos, que se puede jugar perfectamente a dos, y es igualmente muy disfrutable. Bueno, pues en este juego, que ahora os enseño un poquito los componentes, vamos a ser sobrinos de los tres cerditos. El cuento ya lo conocéis, ¿no? Los tres cerditos y el lobo. Bueno, pues nuestra tarea va a ser la de construir casas, usando únicamente materiales básicos, como lo hacían los tres cerditos. La madera, el ladrillo y la paja. Os voy a abrir por aquí, ¿vale? ¿Veis? Pues tendremos estas piezas, aquí hay techos de paja, por ejemplo, techos de ladrillo, y techos de madera, ¿vale? Los tres materiales. Lo mismo pasa con los centros de la casa y las bases. Entonces, nosotros en la partida, pues iremos recogiendo materiales, ¿vale? Que son estos, ladrillos, maderas, pajas, y esos materiales los vamos a cambiar por las partes de la casa, hasta que tengamos tres casas construidas. ¿Qué es lo bonito de este juego? Pues las miniaturas que, como estáis viendo aquí, yo las tengo pintadas, ¿vale? Y es una auténtica cucada. Tenemos también por aquí, a ver, pues los saco. Tenemos también por aquí, a los malos, ¿veis? Lobos, gigante, ogro. Tenemos también por aquí, un dragón. Y lo otro, que también es súper cookie. En este juego, ¿veis? Volvemos a lo mismo que os comenté antes con el Takenoko, inserto de plástico, pero al final, como las cartas están enfundadas, y enfundadas no entran bien en el inserto, pues se acaban moviendo. Algo en contra, lo sé. Algo con lo que tenemos que lidiar, aquellos que enfundamos las cartas, pero es lo que hay. Entonces, pues lo que os decía, lo bonito también de este juego, las ilustraciones de las cartas. A ver, ¿qué os las enseño? ¿Veis? Que, obviamente, como están basadas en los cuentos, pues son súper cookies. Y bueno, pues aquí tenéis otro juego familiar sencillito, un colocación de trabajadores muy básico, pero que por su estética suele gustar a la mayoría de la gente. Ahora vamos con el tercer recomendado para el día de hoy. Tercera recomendación, si habéis visto el vídeo de hace poquito del canal, es la isla de los gatos, que yo lo que tengo es esta big box con todas las expansiones. Juego también familiar, un familiar plus, tiene dos modos de juegos, uno más sencillo y otro un poquito más avanzado, según si jugáis con peques o no. Y bueno, pues estamos ante un juego de colocación de poliominos, o lo que es lo mismo, fichas tipo Tetris. Y si abrimos la caja, que os lo voy a enseñar rápidamente, pues tenemos estas fichitas, estos gatos. Nosotros tenemos la misión de ir salvando a estos gatitos de una isla desierta, y los vamos a ir colocando en un barco. ¿Cómo? Pues haciendo coincidir obviamente las fichas de Tetris. Ya os digo, es un juego bastante sencillo, pero que a medida que jugáis, vais a ir viendo que según el modo que elijáis, pues diría que la complejidad, pero vamos, que no os asustéis porque no es complejo, es muy asequible. Y nada, las expansiones le dan un puntito de variabilidad, que está muy guay. Así que nada, esta sería la tercera recomendación. La isla de los gatos. A mí me gusta muchísimo este juego y tengo que reconocer que hace bastante que no lo saco a mesa. Habrá que ponerle remedio a eso. Cuarto recomendado. Y por aquí, pues ya vamos viendo que os estoy enseñando juegos un poquito distintos entre sí, aunque son todos familiares, porque a mí algo que me caracteriza es que me gusta que los juegos tengan algo que se diferencien para yo tenerlos en mi ludoteca. Y estos juegos, desde que han llegado, pues no han vuelto a salir. O sea, se han quedado en la ludoteca y nos encantan. Así que bueno, pues la cuarta recomendación es este Potion Explosion. También es a partir de ocho años. Y la peculiaridad de este juego es que se juega con canicas, que es algo que a los peques les suele encantar. Y aquí adentro, pues veis un poquito los componentes. Yo tengo la edición con el dispensador este de plástico, pero también hay otra versión que tiene esto de cartón. Yo la tuve, pero era un rollo. Me parecía horrible, la verdad. Se estaba desmontando todo el rato, se estropeaba, obviamente, más rápido. Así que bueno, en cuanto pude hacerme con esta edición, no lo dudé. Y bueno, pues como estáis viendo aquí, hay un montón de canicas. Se supone que son los ingredientes para realizar pociones. Entonces, nosotros tendremos estas canicas en el dispensador y las iremos cogiendo para completar, os lo enseño, estas pociones que tenemos aquí. ¿Veis? Pues aquí tendríamos que poner tres azules, dos negras y una amarilla. Y cuando la completemos, pues al final de la partida nos da los puntos que vienen indicados aquí arriba. Y a grandes rasgos, eso sería el juego. La gracia, pues que hombre, cuando robamos las canicas y por ejemplo, son del mismo color o tal, pues nos permite ir cogiendo otras. Y esa es la cuestión, que tenemos que ir fijándonos en las canicas que tenemos en el dispensador para que cuando ellas caen, nos permitan, pues ir haciendo cadenas y no robar solo una, sino poder robar varias. Así que nada, esto es Potion Explosion. Ya veis que es un juego, pues sencillo. Muy agradable a la vista. Yo lo tengo con la expansión, la del quinto ingrediente, que os permite un quinto jugador. Y también tengo la del sexto, ¿vale? que es hasta seis jugadores. Si solo tenéis el juego base, pues jugáis hasta cuatro jugadores. Esta nueva expansión, la del quinto ingrediente, pues obviamente, os añade nuevas canicas, que son estas blancas, que son comodines, y alguna ficha más. Ya sea de estas de poción, en fin. Pero no es indispensable. O sea, si no queréis haceros con las expansiones, pues quedaros solamente con el base. Y esta sería la cuarta recomendación, Potion Explosion. A mí me encanta este juego. Y por último, he dejado este para el final. Ahora os cuento por qué. Por último, os recomiendo este Dog Park, que como veis, también es de la editorial Last Level. Y es que esta editorial nos tiene acostumbrados a juegos súper, súper cookies. Este es a partir de diez añitos de edad. Tiene modos solitarios, hasta cuatro jugadores. Y igualmente, partidas entre 40 y 80 minutos, dependiendo del número de jugadores. Y como estáis viendo en la portada, es un juego de perretes. Que, como amante de los animales, no podía faltar en mi ludoteca. ¿Por qué lo he dejado para el final? Porque en breve, van a sacar una nueva expansión. Bueno, más bien dos, porque yo tengo ya dos, que son solamente cartas de perritos. A ver que os las enseño, que son estas. Bueno, pues van a sacar una tercera, que son perros del mundo, si no me equivoco por el nombre. Y además van a sacar una expansión, que es ya una caja mucho más grande. Peculiaridades de este juego. Bueno, pues tendremos un refugio, donde vamos a coger perritos, ¿vale? Que son estas cartas que tenemos aquí. Y cada perrito, pues nos pide unas características determinadas, para nosotros poderlos sacar de paseo. Los vamos a sacar, a pasear al parque. Y también nos van a dar, pues, ya sea puntos, o alguna habilidad especial. Eso es todo lo del juego. Aquí, como estáis viendo, pues tenemos, pues que si, juguetes, huesos, palos, pelotas, los collares, que van a indicar a los perros, que hemos sacado a pasear. Y la verdad es que los componentes, pues como estáis viendo, son de maderita, y son súper cookies. Y como os decía, al igual que pasa con The Green Forest, pues tenemos un dado, que los jugadores vamos a tener que lanzar, ¿vale? Va a ser el automa del juego, y va a hacer las veces, pues de un tercer jugador. Que lo que va a hacer es, igual que pasaba en The Green Forest, pues, ese tercer jugador, se va a mover por el tablero, según nos indique el dado, y se va a ir robando, lo que se vaya encontrando en el tablero, que en este caso, casi siempre en el tablero, pues lo que hay es, o puntos, o nos indica que pongamos, alguna ficha de estas, que la podemos robar, si caemos en esa casilla. Y ya está. Eso es todo el juego. La verdad es que, a mí me encanta. Es un juego muy sencillo, o sea, si lo habéis probado, ya sabréis que es un juego, muy sencillito de reglas, pero que se disfruta muchísimo, porque es muy agradable a la vista. Si encima os gustan los perritos, pues claro, lo vais a disfrutar mucho más. Y nada, este es mi quinto recomendado, para este top de juegos familiares. Y como siempre os digo, dejadme en comentarios, si habéis jugado alguno de estos juegos, qué os parece, y qué recomendaciones tenéis vosotros, que también me gusta leer vuestras opiniones. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar aquí un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir, pinchar en la campanita, para no perderte el resto del contenido. Y nos vemos la próxima semana, por aquí, con un nuevo vídeo. Muchas gracias, y hasta pronto.